Hola, buen día. Bueno, muchas gracias al Internet Governance Forum por tenernos hoy acá. La verdad es una oportunidad muy enriquecedora de poder comentar los desafíos que nos trae la inteligencia artificial, sobre todo en materias de ciberseguridad y privacidad, y trabajar acá en panel y con distintas mesas de trabajo de cara a pensar un poco los desafíos, oportunidades que esto nos conlleva, cómo podemos usar la tecnología para lograr alcanzar nuevas metas y objetivos de cara a resolver varias de las problemáticas y oportunidades que estos nuevos desafíos nos traen a todos. Sí, creo que la inteligencia artificial nos va a hacer mucho más productivos, es una época muy interesante. Pensar en los cambios que esto nos trae, nuevas innovaciones, resolver problemas cotidianos, mismos algunos que son muy difíciles de resolver y esta tecnología, cómo nos empodera y nos ayuda a resolver varias de estas problemáticas y por otro lado, cómo hacer una adopción segura de esto protegiendo la privacidad de las personas.